¡Orejitas bien puestas! ¡Ya empezamos! Hoy te presentaré el interior de las cajas regalo de nuestra tienda Caljuvan.com Bienvenida a mi canal, soy Ana de la tienda de telas Caljuvan.com y hablaremos de las cajas regalo de Caljuvan, un básico bajo tu árbol. Por si no las conoces, cada año en Caljuvan.com preparamos unas cajas regalo con mucho mimo. En el interior hay un vale regalo para que compres en nuestra tienda, además de gadgets originales y exclusivos cada año. Vamos a abrir la caja y lo ves por dentro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estas que vienen en la caja las puedes elegir en catalán o en castellano. Y también los pesos de costura los puedes elegir en catalán o en castellano. Si quieres conseguir estas cajas te dejo el link aquí en la descripción. Y si tienes cualquier duda pues ya sabes que me tienes en comentarios y así hacemos comunidad costurera. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!